Según el titular de la Secretaría de Hacienda del Departamento, los propietarios de vehículos podrán pagar sus impuestos sin multa hasta 31 de diciembre. Ordenanza aprobada por la Duma Departamental le permitirá a los propietarios de vehículos el pago de impuesto de rodamiento del año 2018 hasta el día 31 de diciembre del presente año. Viene una segunda etapa que empezó el 2 de mayo hasta diciembre sin intereses ni sanciones. Esa es una buena noticia para el contribuyente en el entendido que la reglamentación anterior indicaba o suponía que a partir del 1 de agosto se generaba la morosidad. Ahora no, ahora la morosidad se va a generar el 1 de enero del año 2019 y esa es una buena noticia para el contribuyente. Nosotros queremos darle más tiempo al contribuyente, la ordenanza busca que el contribuyente tenga mucho más tiempo, en la práctica tiene desde ahora hasta diciembre y que la cartera morosa no se siga incrementando. Esta decisión de la Asamblea Departamental fue de buen recibo para los propietarios de vehículos. Claro, una muy buena noticia. ¿Cuánto se le vencía a usted? Se me vencía ahora el 18. ¿Cuánto tenía que pagar? 420. Pero bueno, tendrá hasta el 31 de diciembre para cancelar. Ah, bueno, todo está bien. No, yo sabía que era hasta el 30 de abril, pero si es así pues sería muy bueno, muy bueno para la ciudad de Pasto y los que estamos todavía sin pagar.